Música Esto es Globato Fest 2016 Sean todos bienvenidos Música 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 La grada que tienen ustedes pues es un equipo tecnológico muy interesante Ya lo hemos comprobado en el campo en donde hace una labor muy eficiente Comparada con una rastra o rompló tradicional Hemos probado el fumigador que ustedes han sido los pioneros Introducieron el equipo de fumigación, el Braselio Que ha dado muchos resultados Y quizás el 80% de los grandes productores aquí en el país ya lo tienen Los sistemas de nivelación láser Que también se están innovando en los campos arroceros Entonces esto nos ayuda a desarrollar más tecnología Y ser más eficientes y ser más competitivos en nuestro país Comparado con el resto del mundo Música 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 Bye ¡Vamos a volver a un miliceiro!